¿Qué tal amigos? La Fuerza Poblana se hizo presente una vez más en los sábados de Arena Coliseo y que el mejor ha acompañado de Arcalis, el Hombre de Retos, el Caballo Alado, Pegaso y la pieza poblana perfecta de la Lucha Libre Estima. Así es amigos, seguimos demostrando que Puebla trae escuela, que la Fuerza Poblana trae hambre de triunfo y venimos a demostrarlo cada que nos presentamos en las plazas del Consejo Mundial de Lucha Libre y claro ejemplo, fue hoy que salimos con la victoria. Así es, la Fuerza Poblana siempre va a estar donde va a estar y va a demostrar lo que trae. Así que amigos, no se pierdan, la Fuerza Poblana está presente en todos lados.